¿Listos? Grabamos. Toma uno, Jorge Daniel Vélez. Los libras, decide tú. Oye, compadrito. Está lindo pa' pegarse una buena peda con este tema. Y hay que vaciarnos más, compadre. Y échale ese gritito, usted que lo sabe. A veces siento que no puedo más. Me desespero y me siento mal. Ya lo he pensado y no es normal. Que la traición está creciendo más. Te miro y luego me arrepiento. Estoy con ella y me da por llorar. No sé si aguante este tormento. Ya no te quiero lastimar. Decide tú. Y estoy cansado de fingir. Yo te comprendo si quieres seguir. Tu camino sin mí, la he regado en mentir. Decide tú. Me da vergüenza al pedirte perdón. Te he dañado el corazón. Traicionándote, mi amor. Ya es hora de tomar una decisión. ¿Quién es la última palabra? Decide tú. Mi amor. Decide tú. Y estoy cansado de fingir. Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí, la he regado en mentir Decide tú, me da vergüenza al pedirte perdón Te he dañado el corazón, traicionándote mi amor Se acaba